Se premia el mejor contenido online para menores al videojuego didáctico Happy 8 a 12 y 12 a 16, ideado por la Universidad de Lleida y desarrollado por Caneda Games por ayudar a la resolución asertiva de conflictos y a la prevención del acoso en el ámbito escolar a través de la educación emocional. Y ahora vamos a ver el mensaje de agradecimiento de Caneda Games al premio recibido. Gracias por este reconocimiento a la feina que estamos haciendo en Eterne desde la Universidad de Lleida con el objetivo de enseñar a resolver conflictos y prevenir el acoso escolar a través de la gestión emocional. En concret, los videojocs premiados son fruit del trabajo en equipo basado en la investigación durante los últimos 20 años. Y este reconocimiento nos anima a continuar trabajando en este sentido. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias.